Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Yersanti, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL, somos Alfalfa Pasión Hola, muy buenos días Bienvenido a un nuevo espacio forrajero Con algunos de ustedes hemos estado intercambiando mensajes por el tema de la soja Y si bien han aparecido algunos puntitos por ahí con el tema soja Me parece bueno echar un manto de luz un poco más general Para poder tomar decisión sobre lo que vamos a apuntar o hacer Cuando nosotros hablamos de soja Tenemos que tener en cuenta dos cuestiones En dónde está alojada y cómo está de materia seca esa soja Nos puede haber pasado que el material ya se esté entregando O que todavía esté verde Y no haya formado nada de grano Y ya sabemos que por el estrés que va a sufrir No nos va a formar grano Entonces lo vamos a pasar a forraje En ese sentido lo que tenemos que tener en cuenta es que la soja Tiene dos componentes que nos van a perjudicar la fermentación Por un lado el alto contenido proteico Por el otro el alto contenido oleico que tiene la formación del grano Entonces lo que tenemos que apuntar nosotros es a una alta materia seca Pero con un grano chiquito No tendríamos que pasar de un R3 máximo R4 Entonces cuando estamos con el grano sin formar Estamos bajo de materia seca Ese es el punto donde nosotros tenemos que trabajar con pre-horeo Muchos nos llamaron y nos dijeron Mirá podemos meterle corte directo Yo les diría que si no estamos en un 35% de materia seca No trabajen con corte directo Trabajen sí o sí con pre-horeo Porque del lado de la proteína Del lado de la materia seca Nos va a estar complicando la fermentación Si nosotros tenemos un lote alojado en el norte del país Donde los calores también han sido extremos O como algunos de ustedes nos han mencionado Que en Brasil se hacen corte picado directo No se olviden que están en otra latitud Que están con otro porcentaje de materia seca Y a lo mejor la planta en pie Tiene 30-35% de materia seca Y se entregan los cultivos mucho antes de la formación del grano Es difícil que encontremos esas situaciones acá en el país Razón por la cual nunca voy a recomendar el corte picado directo Entonces vuelvo Tenemos que lograr altos componentes de materia seca Si podemos lograr 40% de materia seca La relación carbohidrato soluble con proteína Nos va a mejorar muchísimo No nos atracemos tanto para que el grano no se forme tanto Y que de esa manera no se pueda leer como extracto etéreo Porque el día de mañana si tenemos niveles altos de extracto etéreo En esa dieta o en ese alimento Nos puede generar una acidosis subclínica Una vez que hayamos alcanzado ese 35-40% de materia seca Seamos muy prolijos en el picado Porque el picado de la soja por volumen Y por ser muy fibrosa Se nos complica bastante Entonces cuanto más materia seca tengamos Más chico podemos cortar Pero si la materia seca está al límite Piquemos un poco más largo Razón por la cual seguro nos vamos a ir a un silo bolsa Nunca vacíen la batea Batea siempre llena Caudal de material constante Y de esa manera la bolsa va a salir con menos Digámosle de alguna manera Con mucho menos chichones Y vamos a tener mayor eficiencia en el uso del plástico Mejores condiciones de anerobiosis Mejores condiciones de fermentación ¿Ok? Para repasar todos estos conceptos Siempre en nuestro canal de YouTube De Campo Directo O si no en nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Suscríbete al canal!